A ver, que dicen, que es la menina de esto Solamente es lo que estamos como que sobreviviendo en la paraya Si, si Aspiradora Una aspiradora lo que metió Luis aquí Todo lo dejo al aprendizaje Que sería de mi luz De mi luz de cartón Si no fuera por ti Que más esta Que herman Fue el upgrade aquí Clenso de esto ¿Y eso? Agarrado pues marido, esto es para que te agarra ahora No, ya se jodido Porque tu pensas que me agarraste la vez pasada Si Yo dije, yo dije La regalando o me la traes abriendo Ah, te la te debo viendo Era aprestada Es que, por eso yo dije, es debo Porque lo vi como encargando En ese momento ya Es un strike Maño me lo dio Que no lo dijiste en alto Que yo robase Seguro que era fuerza vulnerante Si, si, si Si tu no te enteraste que era ¿Quién cogió mi esto? Mi esto, mi esto Y ya debo la estaba cargando Y yo la vi Lo único que escuché cargando era Nada Mi esto, mi esto Si no dijiste que era el esto Me jodiste Jajaja 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 Bueno, escucho otra caja Pero no se donde esta Arriba Ah no, esta adentro Uy, este me la llevo Claro que me la llevo Te da bien Voy a tomar el Bunti, gente Que ahí, hay que encargarlo Mark, some gear, go to bed in here, 6, 1 Espérate, espérate, que voy a coger el Bonti Mira, viene el helicóptero Va, va a la tienda, le digo todo ese Oye, no hace falta bala, caballero, porque hemos looteado con ganas Vamos a ir para la tienda o que? Voy a coger el Bonti, espérate ¿Dónde vamos gente? Vamos, vamos ¿A dónde vamos a ir? Vamos, para allá, vamos Contra-ataque, pensé que iban a venir ¿Quién rompió, Virio? ¿Fuiste tú, Luis? Yo, 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 yo Yo sí ¿Ah? Como necesitan de... ...de dinero Tengo una caja de caja en base Tengo una caja de caja en base Y esta? Buildup, Gracia Es una trampa jajajaja el debo debo coela coela ya la agarre el debo es debo yo la vi y la di no yo no voy a caer en esa gata yo no voy a caer en esa ahí está grabando aquí en su lugar y todo allá hay plata para... hay plata para... UAB R1 ya en la tienda oye pero vamos por el bonte a Cere ahí está pero ahorita no, títero lo campeón más allá están ahí campeando y revieron gente ahí en esa tienda acá han de revivir gente, nos quedamos enfrente, acá han de revivir uno sí, ya, está cayendo, está cayendo jones, pero por qué me trabo, coño sí, están los dos dos entramos agachados, entramos agachados, entramos agachados, entramos agachados estamos en tiempo, abrojamos el contrato ahí hay gente accediendo punto de pasión voy a tirar uno a ver, tíla ey, 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 ey ahí lo le dio me dio durísimo ahí abatido, el de aquí abatido le he quitado el tío ¿El derrobo ha abatido? Si, si, si Abajo el otro está abajo En amarillo Me voy por la derecha Aquí tenemos uno que viene por detrás de nosotros muchachos Uy, si Bien, bien, vamos Deje uno sin punto Bien Muerto, muerto Rematado ese Rematado ese Tiene caja de placa Hay otros 17 metros adentro del edificio Pero hay uno adentro del edificio, hay uno adentro del edificio Ah, se llevó el carro, se llevó el carro Tiene caja de placa Arm, mobile Arm, arm, arm Arm, arm 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 no lo veo estoy brincando como se fue ese tipo viendo como una rata hay una lupa aquí del frente como movernos porque estamos lejos de la zona no, no, no no, 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 no sigue, sigue yo, 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 yo no, 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 no No tengo vodka aquí hay una lupa G 2 cajas y hilos de... ¿Quién se encarga de la lupa? Nadie ha ido a la lupa Ya voy, ya voy, ya voy Estamos gente de atrás ¿De dónde? De atrás, de atrás, de atrás Están por aquí ¿Dónde es detrás? Ahí, ahí, marque, marque De ese lado, de ese lado Voy contigo, Debo Dale, dale Yo juro, yo juro Yo juro, yo juro Jura, jura en azul Jura en azul Estoy ahí, ahí por aquí Over there, let's go En verde, abajo Estoy en verde En verde, sí Contact ¿Dónde? 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 Sí No sé por qué esto no marca No sé por qué esto no marca Eh... A ver ¿Es el operador tuyo? Sí ¿Es el operador tuyo? Sí Teigar Tú no vas a llevar tus armados Sí Ah, no, no, no Falto un minuto y medio La zona Mira, viene la zona, viste Sí, sí, por eso te digo Sí, la cojo carro No, 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 no Esperen, no, no, no No, 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 no A ver si A ver si A tirar, perdón Tigar está No, joda ¿Tienes un minuto? No, no, si me matan Si me matan Ahí están tus armas Ahí están tus armas Márcamela No, 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 no Los trajes que no son Los trajes que no son I will ride Mira, ya hay gente, hay gente, hay gente ¿Qué hay gente? Vamos, vamos, que estamos de ventana Vamos Estamos de ventana, subete Vamos Yo me lo encontré de frente, marico, me lo encontré de frente Espérame Subase, subase, subase Aquí está, mira, aquí está el hombre Subete, tíger, subete Aceres, pero si podemos matar a ese hombre Por eso, pero vamos a subir No, 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 no Ya, ya, yo siguiendo, yo siguiendo Cura, cura, cura Cura, cura Ya está, ya está Es un solo tipo, Aceres Otro más aquí A un tiro, a un tiro, gente A un tiro No, me jodas Muerto, muerto Bueno Lo que puedo decir Lo que puedo revivir Sí, eso ya lo dio Equipo aniquilado, dios Coño, me gustaría lutear Pero no se confíen No, joda, me mató ¿Qué pasó? ¿Quién? Fui a lutear, fui a lutear Lo que no tenía placa Espérate, espérate No, no me revivas aquí, papi No me revivas aquí No me revivas aquí Ay, que lleno Me levanto mejor Pero fue de venir a lutear Que te iba a agarrar ahí No pensé Oye, esa Krik está durísima O sea, fue que le di yo Al primero Oye, pero si voy a ir a lutear la otra arma No, no, no No, no, no Tengo plata para que me compran algo en la tienda UAB Yo me voy a comprar placa Con su permiso Pero me voy a comprar placa Que no puedo A ver, dos, tres, cuatro Ustedes, UAB Voy a dejar para que compren UAB Vamos Aquí suelto mis 500 Si sirven de algo Si Si No hay 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 Si, si, si Tenemos que ir con la izquierda entonces Por abajo el puestecito Por aquí Por abajo Están llegando, Kerman Yo le puedo ir de aquí Si, si No, no, no Ok, ok, ok Tenemos zona, tenemos la zona atrás Ok Ok, eso no Yo voy por la izquierda, abajo del camión Si puedo lutear el camión Luteo el camión, gente Si, pero el tipo está ahí Pero está de ese lado, tígar Está cerrando por ahí Si, si, si Te va a ver Yo me voy por la derecha Yo me voy por la derecha Se tiró Se tiró Se tiró Se tiraron todos Los dos, los dos se tiraron Los tres Estamos yendo mucho con zona, marica En cualquier momento nos van a joder Que joda Ya me jodió la zona La suerte es que yo me sé cómo abren la puerta Me están cazando estos tipos Y son ellos, son estos de aquí Agarra el camión Reposition Agarra el camión, tígar Treve Agarra el camión, vente Agarra el camión, vente No, son ellos ¿Queda el camión? Si, aquí no hay camión Lo trae Te recortaremos con cariño Ayúdenme, ayúdenme a cruzar la calle Vente, vente, vente Coño Lo podemos cerrar, lo podemos cerrar Se terminando con otro, parece Vamos a cerrar hacia adelante A donde está la estación Lo puedo cerrar en policía de gente, en policía de gente, en policía de gente, en policía de gente Kerman Mokat, Kerman tiene gente a la izquierda Kerman, tiene gente de policía, cúbrete ya, ya, listo, listo si, si, pero en policía de gente, marico no jodas, a mi me da te dije, se lanzaron, se lanzaron, se lanzaron listo, va a salir uno por aquí bien no me puedo jurar ahí no me lo dieron a mi no, le metí tres tiros en la cabeza voy a lutear espera, no puedo jurar, no puedo recargar espera, tengo gente al frente uy, hay uno hay uno donde donde enemigo un equipo completo, Kerman, vente por acá vente, marico, vente se fue cuadra la la greek esta se salvo, se salvo voy a subir, voy a subir oye, tenemos que irnos ya tenemos que irnos, por la tienda podemos cerrarlo cada vez cada vez que Kerman dice podemos cerrar nos dan un hang nos cierran a poco llego alguien a la tienda ahí están en la tienda muchachos están tratándose acá en la tienda está abatido, abatido, tranquilo prematelo, que está abatido buena otro más, otro más, Luis ahí carro se tiraron de la izquierda, Luis si de los de los de los de los muerto, 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 muerto buena, buenísima, buenísima yo me emplata voy a comprar por el carro voy a subir, subamos subo, subo, subo dale, voy detrás voy detrás por el río por el río por el río subir uno, otro, otro y otro dale, Debo dale, Debo se están disparando debajo, debajo, debajo buena, Luis batido se lo comió la zona se lo comió la zona sube, Luis, rápido no, serio, no le va a haber tiempo subir a Luis no se murió, Luis no, si llega si llega si llega no, no llega no, no llega hay gente detrás batido, bien hay uno aquí hay gente detrás hay gente detrás si foot patrol si sigue izquierda ah gente gente viento viento, viento 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 aquí vamos ya listo te lo no vig inhabitants se que broadcasting cúrame Cúrame, 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 para meter el rey yo a Guillermo. Se vieron gente. Sí, sí, sí. Dale, dale, aquí hay gente. Sí, sí, hay que estar acuuntados, ok? Sí, sí, pero tengo que, tengo que... Allá cayó gente. Yo no tengo placas, marico. Mira, allá va gente, allá va gente. La gente por aquí. Mira, mira, mira. ¿Cómo no puedo coger la mochila? ¿Cómo no puedo coger la mochila? Ya la cogí, ya la cogí, ya la cogí, ven atrás de mí. Vamos por la derecha. La cogiste, ¿no? Vamos por la derecha. Vamos por la derecha. Vamos por el lado derecho. No, por ahí hay gente, por ahí hay gente, por ahí hay gente. ¿Qué gente, qué gente? Pero, pero... Ahí hay gente. No, 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 no. Vamos meternos en zona, vamos meternos en zona. Es que hay, aquí hay. Esta arma no la voy a dejar, bro. ¿Qué gente? Ah, tío. Ah, tío. Te he terminado, te he terminado, te he terminado. Sí, pero arriba te marquee un sniper. Ok. Ya lo vi. Vete para allá. Ya tiraré ataque de precisión acá. Listo, le tiré ataque. Le tiré ataque porque podemos usar. Sí, 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 sí. Suelta el dinero. Coge. ¿Vas a agarrar esa mochila o no? Ahí. Tiro UAV. Uy, atrás. Mira, macho, mira. Mira, tú quieres saber cómo te coges la mochila. La mochila la coges, la sueltas las balas que tienes de... Espera, espera. Alipa, yo hay un sniper arriba, vamos. Entienden. ¿Qué pucho que se ha hecho? Ya, pero te estás riquiando. Te dije, te te hicieron hace rato que hay un sniper arriba, vamos. Ya lo vi, ya lo vi. Me muero, me muero, me muero. Me muero, me muero. Me muero, me muero. Me revivio, revivio, revivio. Yo lo juro. Métete pa' aquí, métete pa' aquí, métete pa' aquí. Coño, pero métete pa' aquí. Métete pa' aquí. Coño, pero métete pa' aquí. Pero si me estoy moviendo, hombre. ¿Cómo no te deja, Kerman? Métete pa' aquí. Métete pa' aquí. O sea, estoy caminando a la velocidad. Es muy alto. El tipo no te dejó. Ah. Mierda, río. Métete pa' aquí. Mira, gente por aquí. Yo le voy a tirar un ataque de precisión a tipo. Ok. Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. No sé dónde te están tirando, Luis. Ah, tío, ah, tío. Déjalo. Muerto, muerto. Ah, tío. Abatido el, abatido el sniper. Ok, voy subiendo. Abatido el sniper. Debo, compadre. Coge por aquí, Debo. Mira, coge por aquí. Ahí, hay gente. Salga arriba. Abatido, abatido, abatido. Buenísima, buenísima, buenísima. Vamos por el puente, vamos por el puente, Tigard. Tenemos que caminar. Vamos, vamos. Y hay que cuidar la espalda. Mierda. Qué gratia. Hay uno a la izquierda. 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 Iremos a cubrir uno en esta motico, marico. Qué más. Uy, yo tengo caja de placa, marico. Yo si la cago. Oh, no. Vienen para acá a la zona, vienen para acá a la zona. Están ellos arriba así. Ojalá, ojalá se nos dé. Uy. Mira, se están dando. Quedan tres equipos. Buenas. Dos equipos, tres gente. Nos queda un tipo de bus. Uno solo. Está justo arriba de nosotros, sí. Dos equipos, tres gente. Nosotros dos. Sí, queda uno, queda uno. Tranquilos, no sé. No, no podemos. Ay, ahora sí se lo vieron. ¿Cómo? Tenemos que estar aquí. El gas está cerrando. Seguro. Eso se lo vieron. Sí, sí, sí. No se lo vieron. Viste, viste para acá. ¿Dónde está el tipo? Cerco. Allá va. Está sin placa, está sin placa. ¿Qué es? No jodas, eso es. Buen perro. Bonito perro. Si es que se gana esa mierda, marico. Buenas muchachos. Buenas, buenas. Buenas, buenas. Letra. Sí. Despediriendo a mí. Oye, tengo que decir que me iba. Loco, miren el daño. Miren el daño mío, miren el daño de Debu. Todas las kil las quitó Debu. jajaja si la segunda de hoy va si me gusto esa arma cual esa yo tengo yo tengo